La Universidad concede Medalla de Oro a ADE. Granadilla en contra del Gobierno del Estado. Arona conquista la ITV de Berlín. Guía reunirá a los directores de Juventud de España. Bodyboard y cine promocionan ADE. Santiago del Teide mejora sus carreteras. El carnaval llega al sur de la isla. El alcalde de ADE, José Miguel Rodríguez Fraga, recibió de manos del rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Domenech, la medalla de oro que la institución universitaria otorga al ayuntamiento por su compromiso con la universidad, la docencia y la formación cualificada a lo largo de los últimos años, primero con los cursos de verano de ADE y después con el campus universitario. El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, valora este reconocimiento al ayuntamiento que trae consigo una responsabilidad y compromiso para el municipio con la universidad. Un honor y un reconocimiento también a un largo recorrido en el que hemos desarrollado un trabajo y un acercamiento que ha sido muy fructífero. Yo creo que ha sido muy fructífero para la universidad y ha sido muy fructífero para ADE y para el sur y para la isla de Tenerife. Y que empezó siendo unos modestos cursos de verano y que ha acabado siendo un campus universitario permanente donde estamos desarrollando el grado de turismo. Y en medio de eso, pues un montón de actividades, un montón de proyectos y un montón de iniciativas que hemos desarrollado conjuntamente, siempre con el objetivo puesto en mejorar las condiciones de empleabilidad, las condiciones de acceso a los puestos mejores de nuestra gente. Yo creo que ha sido un entendimiento estupendo y que la medalla de oro es un símbolo de mucha gente que ha trabajado también en esta dirección, muchos vicerectores, algunos que ya no están con nosotros y de los que hoy tengo yo un especial recuerdo, recuerdo a Antonio Álvarez con mucho afecto, por ejemplo. Y de muchos concejales también que al frente del Departamento de Cultura, pues se entregaron también y lucharon también por este objetivo que ha sido uno de los objetivos más queridos para nosotros, el conseguir el campus universitario. Hoy está, recuerdo a Carmen Nieves, recuerdo a Gonzalo, a Epi, todos ellos pues trabajando muy intensamente por conseguir todo esto. Y un montón de trabajadores, todo el Departamento de Cultura y todo el Ayuntamiento. También la Villa de Adeje, yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de Adeje han sabido acoger con calor, con entusiasmo, diría que con un poco de pasión también, pues esta realidad. El hecho de que Adeje haya ido creciendo en todos los frentes y creciendo también en el frente del conocimiento y de la relación universitaria. Por eso hoy es un día también para brindar esta medalla, que creo que es de todos, para brindarla también a los trabajadores y trabajadoras de Cultura y de todo el Ayuntamiento, a todos los vecinos y vecinas también del municipio de Adeje, y de agradecimiento. Agradecer también a la universidad que nos distinga con este reconocimiento, que como digo es un honor, es nuestra máxima institución educativa, es una institución que nos ha facilitado el conocimiento, que nos ha impulsado y que nos ha ayudado, y sobre todo en el terreno turístico, en el terreno turístico en el que nosotros tenemos un compromiso muy activo con tener un destino turístico de calidad. Y la calidad pasa por el servicio, el servicio pasa por la gente, que la gente esté preparada, que esté informada en todos los escalones, tanto en los escalones directivos, que son los llamados sobre todo al estudio universitario, como los demás escalones, porque al final esto es un conjunto de todo. Y también el bienestar de los vecinos y vecinas y de los trabajadores del municipio, que es lo que hará que realmente seamos un destino 10, un destino de primerísimo nivel, que es nuestra vocación y que es el liderazgo que queremos asumir, y que estamos dispuestos y encantados de asumirlo. Contando con complicidades como la de la universidad, yo creo que el camino es más amplio y mejor. Así que a todos los adejeros y adejeras, también mi felicitación por este homenaje que es compartido entre todos. También, alcalde, una pregunta. También denota este premio que le otorga la Universidad de La Laguna a una manera también de entender la política y entender que desde el municipio, desde el ayuntamiento, se pueden prestar servicios como educación, como cursos. Es decir, ahora que vivimos un tiempo, tristemente, que se habla mucho de este tiempo ideológico en el que al municipio se le coarte y se le quita competencia, ¿esto también es un premio a la labor que también se puede realizar desde un ayuntamiento? Sin duda, sin duda. Los ayuntamientos, la administración local, la administración cercana, la administración comprometida con los ciudadanos y ciudadanas, no puede seleccionar sus competencias. No hay competencias propias e impropias. Esto es un disparate que han metido en esta ley y yo creo que es un error que va a costar, que va a ser muy caro. Va a ser muy caro para los ciudadanos y ciudadanas porque es además un desembarco ideológico, como bien has dicho. Por eso también yo creo que la medalla tiene también esa fuerza, ese reconocimiento también de decir los municipios, los municipios que están en el origen mismo de Europa. Yo siempre he dicho, me lo habrás oído decir, he dicho que en el origen de Europa están precisamente las dos instituciones, los municipios y las universidades, nacen juntos, nacen juntos, con vocación de libertad, con vocación de progreso, con vocación de avance. Intentar cercenar esto, pues fíjate, desde hoy no podía tener campus universitario seguramente. ¿Por qué lo ha tenido? Porque ha habido un ayuntamiento que se ha empeñado y ha habido una universidad receptiva y ha habido un entendimiento y un acercamiento. ¿Y en cuánto se valora eso? ¿Cuánto vale eso? Todos los chicos y chicas que han pasado, el que se haya recuperado ese orgullo y esa dignidad de nuestros jóvenes de querer ir a la universidad, de querer ocupar los puestos mejores, de no conformarse con quedarse a la cola, sino de querer ser los primeros. Todo ese impulso nos lo da precisamente la institución universitaria y la educación, que es un valor fundamental y es donde nos jugamos el futuro, nuestro y de nuestros jóvenes, pues que ahora se convierta en que los ayuntamientos no podemos desarrollar actividades que tengan que ver con eso, nos complica, nos complica enormemente y yo creo que es un paso atrás, diez pasos atrás. Por lo tanto, la medalla tiene que ser también un reconocimiento de ese trabajo, un impulso y del hecho de que los ayuntamientos tienen que estar en primera línea, tienen que estar comprometidos, porque están ahí los ciudadanos, están ahí las personas, los nombres, las familias, los jóvenes, las necesidades de empleo, los parados, los que tenemos que recurrir a gente de fuera porque nuestra gente no estuvo preparada, tenemos que impulsar esa preparación y lo estamos haciendo. en todos los frentes. Creo que eso es muy, muy importante. Por cierto, también con el empleo, también con el empleo, con la formación permanente, la formación profesional, en la que estamos desarrollando los ayuntamientos, un trabajo ingente y enorme que en términos cuantitativos y cualitativos en el país habría que valorarlo. Yo creo que superfluamente se está cuestionando todas estas cosas en una sociedad donde lo que quiere primar es la rentabilidad económica y yo creo que hay una rentabilidad social y una rentabilidad humana que es mucho más importante y es también económica. Pues reciba de nuestra parte las máximas felicitaciones de Canal 4. Pues gracias y quiero terminar ofreciéndola también a toda la gente del sur. Yo creo que nosotros no hemos tenido nunca un sentimiento propietario de la universidad. La universidad es eso, es universalidad, es apertura, es apertura y es futuro. Por lo tanto, a todos los que lo han hecho posible, también la gratitud y la felicitación y que vamos a seguir luchando por esto, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. La ley de racionalización y estabilidad de los ayuntamientos del Partido Popular divide el pacto de gobierno en el ayuntamiento granadillero que mantienen socialistas y populares. Para el alcalde, el socialista Jaime González Ceja, esta ley atenta contra la autonomía municipal y es un retroceso democrático impensable hace una década. Una granadilla que, debido al ajuste de todas las áreas y todos los concejales y el trabajo que se ha hecho desde el área económica, hayan conseguido que equilibrar los ingresos con los gastos. Como ustedes saben, la herencia que recibimos del anterior gobierno, teníamos un déficit presupuestario de un millón de euros. Esto hubiera supuesto, si nosotros no hubiéramos corregido eso, que en este momento que estamos hablando hubiéramos tenido que cerrar centros de servicios sociales, no prestar servicios en las escuelas, afectar a todas las políticas juveniles, las políticas de empleo. En este momento, como estamos en la estabilidad presupuestaria y cumplimos los objetivos del déficit, bueno, pues Granadilla tuvo la valentía de acordar el primer municipio que yo conozca de Canarias y de los primeros de España, porque ha sido luego el acuerdo de Granadilla ratificado en la FEM, la Federación de Municipios del País, en la cual nosotros hemos dicho, como estamos en estabilidad y cumplimos los requisitos legales, nosotros, en tanto el gobierno de España o el gobierno de Canarias, aclaren, ¿qué hacemos con todos los servicios que prestamos a los ciudadanos? Que la ley dice que no son competencia municipal, vamos a seguir prestando. Esto es lo que hemos hecho, para eso estamos, decíamos esta mañana en un debate que ha habido, de que estamos aquí para defender los intereses de los ciudadanos, porque si no, ponemos a un experto en cuenta y ese será el que lleva la política de los ciudadanos. Y creemos que los ayuntamientos somos una entidad básica, cada municipio tiene sus peculiaridades y dentro de las reglas de juego, de intentar no gastar más que lo que se tiene, porque efectivamente se produce déficit y eso no es bueno para la economía, pero si tenemos estabilidad presupuestaria y podemos pagar los servicios, ¿por qué le vamos a quitar los servicios que hasta ahora veníamos prestando a los ciudadanos? Esto fue lo que acordamos y eso es lo que supone la estabilidad. Hemos estado en positivo en el 2013 en torno a los 4 millones de euros, por tanto garantía absoluta de seguir prestando los servicios y hemos tenido un remanente presupuestario en torno a los 10 millones de euros. Eso nos va a permitir en el presupuesto que inmediatamente vamos a acometer de seguir prestando, mientras no nos digan lo contrario porque todos los días nos despertamos con algún tipo de susto. Que los ciudadanos de Granadilla estén tranquilos, no se preocupen, son momentos efectivamente para las administraciones de incertidumbre, pero yo no creo que haya gobierno que tenga como filosofía que los servicios o las becas a los chicos o la atención a los mayores, las terceras edades, las políticas sociales de todo tipo pueden estar en riesgo. Saben que algunas políticas sociales, bueno, se han ampliado su vigencia hasta el 2015, pero ¿qué hacemos con los otros centros, los centros de mayores que parece que pueden estar en riesgo? Bueno, al mismo tiempo hemos remitido al gobierno de Canarias y al gobierno del Estado que se pronuncien sobre la decisión de Granadilla de seguir prestando los servicios. Estamos a la espera de su respuesta, hay buena voluntad para que los municipios podamos resolver el problema, la cuestión se plantea en que si esos servicios tienen que ser delegados por la comunidad autónoma, tiene que aparecer también un paquete financiero, en definitiva, ser transferidos con dinero y recursos. Esto, la comunidad autónoma no podría afrontarlo de golpe, entre otras cosas, estamos a la mitad del curso escolar, ¿cómo vamos desde el día 2 de enero o cómo íbamos a partir del día 2 de enero a decir que no iba a haber limpieza o no iba a haber cuidado de todas las instalaciones escolares? Esto parece que el legislador no pudo haberlo querido, se habrá equivocado al no poner un tiempo de espera un periodo transitorio y esto es lo que Granadilla le ha permitido continuar adelante prestando los servicios y es lo que yo creo que vamos a hacer y por lo tanto es una buena noticia que estemos en estabilidad porque eso permite en definitiva que los que los ciudadanos están acostumbrados que se habla de esta ley como si fuera una ley que fuera a quitar los sueldos a los políticos o fuera a quitar el número de concejales, eso es mentira. Lo que sí puede hacer esta ley si da con ayuntamientos que no tengan la sensibilidad que tiene Granadilla es quitarle los servicios a los ciudadanos, no los sueldos a los políticos. El ayuntamiento de Granadilla, según su alcalde, se suma al recurso que ante el Constitucional presentarán los ayuntamientos socialistas. Sí, Granadilla, en el día de hoy que estamos hablando hemos acordado con los votos favorables de Coalición Canaria y el Partido Socialista y el voto en contra del Partido Popular, es decir, unirnos, recurrir esta ley porque creemos que ni es sostenible ni es racional, vulnera gravemente a la autonomía municipal, está bien que se diga cómo los ayuntamientos pueden, cuál es el marco presupuestario y lo que tienen que moverse, qué tienen que hacer dentro de ese marco presupuestario. Ahora, lo que no nos pueden decir es que con las perras que son de nuestros ciudadanos y ajustados a la regla de juego de no entrar en déficit, podamos y puedan organizarnos vía departamento, ministerio de Hacienda, es decir, cómo, dónde y cuándo tenemos que destinar los dineros. Esto nos parece una intromisión gravísima a la autonomía municipal que garantiza la Constitución y por otro lado, no digamos ya de los municipios de menos de 20.000 habitantes o de los de menos de 5.000 o de los que en este momento no tengan estabilidad presupuestaria. Esos señores tienen que mandar un cerrojo al ayuntamiento y poco menos que dejar a aquellos en manos del interventor e irse para su casa. Esto puede producir en todo el conjunto de España un caos absoluto y yo estoy convencido que al final lo ganaremos en el Tribunal Constitucional. Esto es lo que ha hecho Granilla hoy, decir que no está de acuerdo con que supóngase usted porque es curioso, es decir, además tiene un retroceso democrático muy importante puesto que incluso los acuerdos que hasta ahora eran de pleno para el debate de todas las fuerzas políticas de todos los colores para aprobar el presupuesto podría ser aprobado por la Junta de Gobierno saltándose lo que hasta ahora el Tribunal Constitucional tiene que hacer que es que todo el mundo tiene derecho a participar en las decisiones por su legítimo representante en las corporaciones. Pues no, esto el alcalde con su Junta de Gobierno pueden despachar el presupuesto no se entera nadie más que el gobierno y por tanto tiene una baja calidad democrática que lo que pretenden es montar una España financiera y parece que está hecho por especialistas en bancos parece que está hecho por empresarios privados pero es que lo público el valor de lo público la reivindicación de lo público la garantía de lo público como último recurso a los que ya nos pueden acudir es algo que es consultancial al Estado de Derecho en el que nos hemos dotado y eso es lo que está en este momento en riesgo y por eso Granadilla con la mayoría adecuada va a llevar a esta decisión a esta ley en definitiva a pedir consulta al Consejo de Estado y posteriormente someterlo a debate en el Tribunal Constitucional esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie pero ya esta mañana en un debate encendido que se tuvo en la corporación claro yo seguiré diciendo guste a quien guste que esta ley la ha hecho quien la ha hecho que vamos a luchar también porque el gobierno de Canarias es decir nos diga que es lo que hay que hacer pero que al final hay que cambiar en el año 2015 a mi me parece por lo menos de un cinismo absoluto que se haya aprobado la ley pero parte de los servicios sociales los vamos a dejar hasta el año de 2015 hasta el final y que hacemos con la educación y que hacemos con la juventud que hacemos con las personas mayores normales que están en los centros de tercera edad que hacemos con un conjunto de políticas que son parte del día a día de la vida de la gente las dejamos aparcadas también todas hasta el 2015 pues el legislador dijo que no que a partir de enero todo eso fuera o sea ahí es donde tenemos un debate que obviamente es ideológico pero que también tiene que ver más que con las ideologías y con los partidos concretos con los derechos de los ciudadanos y por tanto yo voy a seguir RGR es decir guste a quien guste diciendo que aquí nos jugamos mucho en las elecciones europeas nos vamos a jugar mucho en las elecciones 2015 porque a mí no me vale con que aparquen la ley la ley ya está aprobada y en el 2015 que desaparecen definitivamente los servicios sociales en manos de las empresas privadas de tal forma que los servicios que ahora venimos prestando gratuito o con una contribución pequeña de los vecinos tengan que pagar los cientos de euros que no tienen para pagar esto es lo que nos estamos jugando y por tanto lo que hay que hacer es cambiar el gobierno en el 2015 porque si está en manos de gobiernos progresistas bueno ya se ha dicho de manera clara que la ley será retirada y será cambiada porque el tribunal constitucional puede tardar 5, 6, 7 u 8 años en pronunciarse y por tanto ya es muy lejos por lo tanto esto hay que seguir RGR y caiga quien caiga y ojalá sirva para que el gobierno corrija y tiene capacidad legislativa para hacerlo seguro que para eso hay consenso de todas las fuerzas políticas en el parlamento nacional y pueden hacer por lo menos periodos transitorios para que esto no sea un cierre de todos los servicios sino que en cascada en el tiempo cada administración vaya ocupándose de la competencia que tenga que ocuparse pero no lo sufra en el conjunto de los ciudadanos que es lo que me parece que es que esta ley es muy radical muy bestia en relación con los intereses del conjunto de los vecinos en este caso de Granadilla pero también afecta al conjunto de los ciudadanos de toda España para el alcalde muchas de las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy son ideológicas que posiblemente se verán obligados a aparcar por la contestación social que están recibiendo sin ninguna duda es decir es una cobardía igual que a lo mejor van y aparcan el aborto porque ha tenido una contestación social es una ofensa a la capacidad de decisión de las mujeres libres inteligentes y si no con la asistencia de su familia es decir bueno pues esta ley como el aspecto social y va a poner en la calle a miles de cientos de miles de personas ya no hablemos de la ley de dependencia de los recursos que nos atienden ya no hablemos de que se cobra la sanidad a personas con escasos recursos sino lo que estamos hablando es que los servicios que se prestan al lado de casa es decir supone que se van a cortar y no pueden prestarse oiga los ayuntamientos con los dineros que son de los vecinos que no son del ministro de Hacienda ni son del presidente del gobierno pueden autoorganizarse como consideran adecuado para defender sus intereses lo que tiene que haber es un marco legal en los que quepamos todos y esta ley tiene un contenido realmente yo creo que ideológico muy importante porque tratan de conseguir o de convertir a los ayuntamientos en una mera oficina recaudadora que luego distribuyen el dinero si es posible para privatizar todo y distribuir para hacer las cuatro britas de lo que hacían antes los ayuntamientos el agua la luz el cementerio recoger la basura y para de contar oiga y si el ayuntamiento puede hacer más cosas todo lo demás que van a hacer los vecinos pagarlo lo que se está intentando en definitiva es privatizar a la sociedad y que todos los servicios sean prestados por empresas privadas pero y quien no tenga que pagarlo lo va a mantener el estado si el estado fuera valiente y dijera oiga y estos servicios quedan garantizados bajo el amparo del estado pero si hasta están en riesgo las pensiones es decir como pueden decir eso yo creo que en esto de la política de austeridad se les ha ido la mano es decir posiblemente al conjunto de Europa y dentro de España que es donde estamos y yo creo que ya está bien de austeridad y hay que intentar transmitir a la gente otra forma de ilusionar tienen que dejarnos al ayuntamiento que podamos contratar inversiones que podamos contratar a gente no se nos puede prohibir que nosotros no contratemos a nadie es decir y se trata de mover a la sociedad se trata de que prestemos servicio a la mujer a la cantidad de centros especializados a las personas que han tenido dependencias que podamos enseñar a los mayores a inglés o a informática que podamos a los jóvenes orientarles en su vida a través de los diferentes centros compartiendo vivencias con otros chicos es decir todo este tipo de cosas es decir que parecen fundamentales y trascendentales pues parece que el legislador solo piensa en una caja registradora en distribuir los dineros pues para eso sobramos todos los políticos lo decía yo esta mañana para eso sobro yo y obviamente desde mi ideología esa no es mi ley ese no es mi estado y eso no es por el tipo de política por la que llevo luchando tanto tiempo y esto es lo que yo creo que está en juego y esto es lo que hay que transmitir de manera clara al conjunto de los ciudadanos y en esa posición no solo que esté el alcalde de Granadilla está en las fuerzas mayoritarias de Granadilla y el gobierno municipal como no puede ser de otra manera también está trabajando para que nada de esto que estamos diciendo ojalá sea un mal sueño pero para eso tienen que cambiar la ley ojalá sea un mal sueño pero para eso tienen que decir que podamos seguir haciéndolo pero mientras no digan eso Granadilla ha tirado para adelante ha apostado ha sido valiente ha dicho vamos a seguir pero mañana puede venir los tribunales y decirnos oiga usted está cumpliendo la ley y por tanto vengan todos para acá y usted limítese a hacer lo que le dice la ley pues yo creo que las leyes hay que discutirlas y hoy hemos acordado discutirlas por no estar de acuerdo en los tribunales que es lo que pasa en un estado de derecho y ese es el derecho que hoy ha ejercido el Ayuntamiento de Granadilla Las expectativas turísticas para el verano y la próxima temporada de invierno para el municipio de Arona son bastante halagüeñas y alentadoras ya que de los encuentros con los turoperadores alemanes en la ITV de Berlín que han mantenido el alcalde de Arona Francisco Niño y la concejal de turismo Evelyn Santos así se lo pusieron de manifiesto según el análisis de venta y se pone también como resultado un crecimiento del número de turistas alemanes que eligen Tenerife por consiguiente Arona como enclave turístico este verano con destino vacacional que va a incrementarse en un 4% para la concejal de turismo el mercado alemán tiene previsto un aumento de plazas aéreas para los meses de junio, julio y agosto del 2014 en 280.000 plazas para Canarias lo que supone un incremento del 18% en relación a otros años como bien sabes siempre Arona o los municipios turísticos van bajo la mano de turismo de Tenerife realmente se adoptan diferentes acuerdos con turoperadores en este sentido yo creo que el mercado alemán es un mercado fiel es un mercado que para nosotros es un potencial y que se ha incrementado pues con respecto al año pasado casi en un 4% el por qué no ha sido tan en estos momentos el aumento ha sido tan positivo tan elevado con respecto a otros mercados es por esa misma razón porque en estos momentos Tenerife estamos teniendo una magnífica ocupación hotelera con otros mercados mercados que están creciendo mercados que son emergentes como puede ser obviamente el británico que para nosotros es una cuota importantísima pero también el ruso o el escandinavo y el países del este entonces el turismo alemán está demandando cada vez más hoteles de 4 estrellas en pensión de todo incluido y nosotros pues en estos momentos tenemos nuestras camas hoteleras en una alta ocupación lo que estamos intentando también lo que se detecta es un perfil de turista al germano mucho más independiente que no solo demanda sol y playa sino que también demanda pues muchos más recursos naturales con no ser la idiosincrasia de nuestros municipios en general y obviamente también va en la línea que este municipio pretende resaltar en la línea de la sostenibilidad y de vender el municipio en todo su esplendor y en toda su totalidad dentro de la nueva línea de trabajo de promoción y proyección turística de Arona la consejera Evelyn Santos nos ha dado a conocer la celebración de una serie de actividades en las que pretenden implicar e implicarse con los turistas como la celebración el 17 de este mes de la festividad de San Patricio Patrón de Irlanda Bueno, yo creo que estamos inmersos en una estrategia de mayor comunicación y mayor difusión de los eventos y de las diferentes comunidades que tenemos aquí en Arona Arona se caracteriza por ser un municipio de mucha multiculturalidad y sobre todo desde un punto de vista internacional pues también tenemos diferentes mercados como saben pues simplemente el Patronato de Turismo lo que ha querido es un poco acercar la iniciativa privada las acciones que desarrollan los diferentes comercios restauraciones del municipio englobando pues las diferentes actividades y nosotros poder intentar pues dar mayor cobertura mayor difusión porque los ayuda a ellos y también ayuda al conjunto de la ciudadanía a que participe y a que se haga y a que sea partícipe de todos esos eventos estamos intentando potenciar pues actividades tanto a nivel nacional como puede ser pues una feria de abril o como ahora vamos a hacer el día 17 de este mes que también tenemos ahí la festividad de San Patricio que es el patrón irlandés y bueno actividades como Octoberfest pues hay una serie de planificaciones a lo largo del año que yo creo que son que son interesantes para el municipio y que ahora mismo están siendo pues un punto de partida para que cada vez se consoliden más y con vistas a futuro también lleguemos a formar parte y a integrarnos en esas diferentes nacionalidades fiestas para conocer también la idiosincrasia de esos países por ejemplo la fiesta irlandesa de San Patricio que se va a celebrar el lunes habrá un recorrido por los restaurantes y los pubs irlandeses efectivamente vamos a combinar un poco como bien digo a través del consulado de Irlanda pues las diferentes actividades entre ellas se combinan actividades pues religiosas que también se realizan en la iglesia en la plaza de la iglesia de los cristianos y luego pues rutas principalmente rutas de comercios de bares irlandeses que están de moda y que realmente también lo que lo que queremos destacar es sus tradiciones principalmente ¿no? sus culturas sus tradiciones y dar a conocer también todo ese comercio que es interesante en nuestro municipio que tenemos que destacar que tenemos que potenciar y que tenemos que apoyar el municipio de Guiedizora acogerá este año la reunión del consejo interterritorial de directores generales de la juventud de toda España así lo anunció el director general de relaciones institucionales participación ciudadana y juventud del gobierno de Canarias Teófilo González para la visita institucional que realizó al municipio y Sorano en la que estuvo acompañado por el alcalde Pedro Martín y por los concejales de juventud y cultura Ángeles González y José Famesa respectivamente Teófilo González informó además que Guía de Isora será también la sede del segundo encuentro de buenas prácticas destinado a todos los colectivos juveniles de Canarias en el que las asociaciones de jóvenes de distintos puntos de las islas pueden dar a conocer y compartir sus experiencias e iniciativas que están llevando a cabo con buenos resultados tras visitar varias instalaciones municipales en el casco y Sorano como son el auditorio el centro cultural el complejo deportivo la Casa de la Juventud y el albergue juvenil además del centro de creación y formación joven emplea San Juan el director general calificó a Guía de Isora como un paradigma de las buenas prácticas en Canarias y quiso reconocer expresamente el buen trabajo que está haciendo el ayuntamiento en política de juventud y por la calidad de vida de los jóvenes donde hemos podido comprobar in situ las magníficas instalaciones que tienen y la calidad de vida que tiene el segmento de población juvenil con la cantidad de infraestructuras tanto en lo que es Guía Casco como lo que es en este magnífico centro de formación y de ocio para los jóvenes el trabajo que está realizando el municipio de Guía de Isora es un trabajo que puede resultar un paradigma de las buenas prácticas del buen hacer desde el municipio en el conjunto de Canarias y desde luego desde el gobierno he querido dejar patente y ahora en los medios de comunicación también el reconocimiento y el agradecimiento desde la dirección general que tengo la responsabilidad de dirigir sobre el trabajo que está haciendo en materia de juventud nosotros ponemos a disposición del municipio de guía todos los programas que estamos haciendo de hecho ya en este municipio hemos desarrollado una actuación en el ámbito del programa Juventud Comienza con un primer módulo de competencias tecnológicas y nuestra idea es seguir haciendo y formando a los jóvenes del municipio en competencias que tan fundamental y en ocasiones tan determinante es para conseguir un puesto de trabajo queremos también porque Guía Disora ha optado con su proyecto a apoyar también un campo de trabajo para jóvenes de todas las comunidades autónomas que se desarrolle también en Guía Disora y también queremos que Guía sea beneficiario de los fondos europeos a través del programa Erasmus Plus que es el nuevo programa europeo destinado a la juventud donde va a haber recursos económicos que sin duda con la iniciativa del ayuntamiento y con el apoyo del gobierno redundará en beneficio de los jóvenes siempre con el objetivo de la búsqueda activa de empleo queremos también y así se lo hemos hecho ver al alcalde y a la concejala nuestro interés en realizar varias acciones de ámbito regional y de ámbito nacional en el municipio de Guía Disora queremos realizar por un lado un consejo interterritorial de directores de juventud queremos reunir a todos los directores de juventud de España para hacer una de las reuniones nacionales que se están haciendo hacerlas aquí en Canarias y en concreto en Guía Disora puesto que las instalaciones magníficas que tienen nos permite esa infraestructura y también queremos realizar lo hacemos con mucha ilusión una acción que hemos iniciado desde la dirección de juventud que es un encuentro de buenas prácticas para todos los colectivos juveniles de Canarias estamos facilitando desde el gobierno un espacio de encuentro para todos los colectivos juveniles de Canarias que están haciendo muchas cosas y muchas veces sin que uno se entere de lo que hace el otro y queremos crear ese espacio común para que cuenten sus experiencias y para que todos puedan escuchar todas las experiencias y que todos se puedan beneficiar de esas experiencias hicimos un primer encuentro en el 2013 que lo hicimos en Candelaria y queremos que el segundo encuentro de buenas prácticas para colectivos juveniles insisto de toda Canarias lo vamos a hacer aquí en Guía Disora aprovechando esa integración y esa unidad integrada que tiene el municipio con el albergue juvenil con la casa de juventud en la zona del casco reitero el agradecimiento al alcalde y a la concejal al municipio en definitiva por el trabajo que hacen y desde el gobierno seguiremos apoyando con nuestros medios directos e indirectos con programas europeos y con fondos nacionales para que la juventud en Guía Disora pueda ser beneficiaria y pueda tener el menos tiempo de ocio libre y cuanto más activos estén pues mejor para todos el alcalde de Guía Disora Pedro Martín al destacar y agradecer que se escoja a Guía Disora para el encuentro nacional de directores generales de la juventud resaltó el trabajo realizado en políticas juveniles no solo en infraestructuras sino en servicios que se verán anuladas con la ley del Partido Popular contra las corporaciones locales este edificio donde ahora pueden ustedes escuchar y moverse por aquí a mucha gente joven que se está formando en esta planta alta vemos un grupo de jóvenes justo aquí al lado detrás de donde están las cámaras de televisión hay otro grupo de jóvenes formándose eso hoy ya no lo podemos hacer los ayuntamientos porque el gobierno de España en esa ley nos retira la competencia ahora podríamos hacer curso si el gobierno de Canarias o el gobierno de España decida hacer un curso pero no por iniciativa municipal primer problema y en segundo lugar estamos en un centro de jóvenes y es que resulta que ya los ayuntamientos no podemos hacer actividades ni política para la juventud porque eso según el gobierno del estado que ha aprobado una ley teniendo en contra a la mayor parte de la oposición esa ley ahora nos deja a los ayuntamientos en tierra de nadie porque no podemos hacer política o lo que es lo mismo actividad para la gente joven que se centra fundamentalmente en este municipio fundamentalmente en la formación porque hoy no hay nada más importante para los jóvenes más allá de las actividades de ocio que también se pueden celebrar aquí que la formación para el empleo y eso hoy si este ayuntamiento quisiera dedicar dinero para hacer un curso para desempleados no lo podríamos hacer porque directamente estaría prohibido por el interventor nos lo informaría negativamente y diría que no podemos hacerlo y esto me parece especialmente grave y desgraciadamente ha pasado desapercibido y creo que buena parte de los ciudadanos de este país no se han dado cuenta del enorme impulso hacia el derribo de muchos de los servicios municipales que se están prestando y ya no quiero hablar de servicios sociales pero curiosamente y termino muchos de los servicios que se van a retirar de los ayuntamientos que no nos van a dejar ejercer ya están empezando y el paquete más importante de medidas que se van a retirar lo van a hacer lo va a hacer el gobierno a partir de las próximas elecciones no lo hace antes y deberíamos preguntarnos por qué ¿va a subir Guiavisora alguna competencia por su cuenta? el ayuntamiento de Guiavisora tiene que obedecer y atender la ley no podemos ir por libre ahora bien estamos viendo y por eso la visita del director general de juventud del gobierno de Canarias es importante necesitamos buscar alternativas para que por ejemplo esos talleres esos campos de trabajo actividades que podemos hacer a través del gobierno de Canarias nos permitan seguir haciendo política hacia los jóvenes y ese tiene que ser el camino ver de qué forma conseguimos poder seguir trabajando hacia los jóvenes ahora que casi tenemos las manos atadas porque el gobierno de España dice que eso ya no le corresponde a los ayuntamientos hay muchos ayuntamientos que se están uniendo para llevar al constitucional esta nueva ley nosotros también el ayuntamiento también ha aprobado ir contra esta ley denunciarla en el constitucional y espero que finalmente o bien el constitucional o en el futuro un cambio de gobierno permita que esta ley que es una ley contra la democracia contra lo que hemos conseguido en tantísimos años de estos últimos 40 años en los que ha crecido la comunidad en los que han crecido los servicios y creo que en general los ayuntamientos da igual del signo político creo que han hecho en general buen trabajo pues que va directamente contra esta manera de entender la participación y la democracia por lo tanto hemos recurrido esta ley y espero que al final llegue a buen puerto estoy convencido que al final la justicia acabará dando la razón a la mayoría de los ayuntamientos de España que han ido contra esta ley Hablando de juventud de empleo de lo que se puede ver en este lugar invitar a los jóvenes a acercarse Sin duda miren aquí estamos ahora mismo dando cursos de especialización para jóvenes en hostelería pero también al lado como les indicaba tenemos otro curso y ese está especializado a la formación de personas que quieren atender a otras que están en situación de invalidez de minusvalía de cuidados especiales y ese es un sector que tiene mucho que ver con las personas mayores donde tendremos mucho trabajo en el futuro o por donde en principio consideramos que puede haber mucha demanda de solicitud de empleo pues aquí al lado estamos formando gente joven que precisamente quiere insertarse en el mercado laboral a través de esa alternativa y luego estamos hoy precisamente hablando con el director general de cursos de formación orientados a jóvenes que dejaron de estudiar que ahora mismo ni están trabajando ni están estudiando y que queremos poder recuperar dándoles cursos de formación muy concretos muy especializados lejos de charlas largas y pesadas y que sobre todo puedan darle herramientas para que puedan manejarse y puedan tener todavía la posibilidad de inserción laboral Yo supongo que estos cursos también están pedidos por las propias empresas Bueno, ahora mismo hoy lo que estábamos hablando es que hay cursos que o bien gestionamos nosotros directamente desde el ayuntamiento o bien lo que estamos intentando y esa línea también la abre el director general de que sean colectivos juveniles asociaciones de jóvenes las que puedan también solicitar esos cursos y esos cursos vienen con el arrope del gobierno de Canarias y de la Universidad de La Laguna y van directamente dirigidos sobre todo a jóvenes que han dejado de estudiar pero que tampoco están trabajando y nos preocupa muchísimo porque hay un periodo de tiempo en el que si no te reciclas si no vuelves otra vez a engancharte en la formación te vas a quedar descolgado definitivamente del mercado laboral y eso puede generar para las generaciones futuras un verdadero problema en esta comunidad autónoma Jóvenes del municipio de Adeje que se han formado en sus aulas y colaboran en la Casa de la Juventud a través de diversos talleres han desarrollado una iniciativa en la que combinan el deporte que practican el podibóar y su afición al cine para recrear una promoción de la isla de Treife y del municipio sureño gracias al apoyo que desde el área de Juventud y Cultura se les ha dado en el ayuntamiento han podido realizar este cortometraje de 30 minutos que el sábado 22 de marzo presentarán en la Casa de la Música de Adeje iniciativa de la que se muestran orgullosos el propio concejal nosotros en nuestra filosofía de trabajo apoyamos a todos los colectivos jóvenes del municipio entre ellos está el colectivo del Tamubi el Tamubi es un colectivo de jóvenes que han intentado de alguna manera aunar las dos pasiones que ellos tienen una pasión es el cine el arte del cine y otro es el deporte concretamente el bodibóar y han funcionado esas dos pasiones para hacer un cortometraje que bueno lo vamos a presentar se va a presentar en la Escuela de Música el día 22 de este mes a las 8 de la noche en el que contamos que esperemos que tenga mucha influencia de público la verdad que nosotros súper encantados con la aportación de estas jóvenes porque no solamente lo hacen en el tema creativo sino también a nivel de trabajo para la casa colaboraciones con los proyectos de la casa con el Recreate con bueno con todos los proyectos que están haciendo con el tema de conservación medioambiental con cursos de formación porque bueno tienen formación en diseño gráfico han hecho varios cursos aquí y bueno nosotros apostando por ellos la verdad que hemos sido de los pocos organismos que cuando han tocado la puerta hemos respondido porque sabemos que bueno en los tiempos que corren es un poquillo complicado pero encima más un grupo de jóvenes que vienen y presentan un proyecto y bueno apostar por ellos para nosotros ha sido muy fácil porque los conocemos sabemos de su seriedad de su capacidad y estamos muy muy contentos y esperanzados de que este avance de esta película de este cortometraje llegue muy lejos no solamente los apoyamos a ellos apoyamos a otros colectivos también relacionados con el mundo del bodyboard apoyamos los eventos del bodyboard apoyamos también otro colectivo que se ha creado recientemente como el colectivo Coqueluche también enfocado también a este deporte del mar y en principio bueno pues eso es muy esperanzado y siempre el apoyo no solamente económico también el apoyo a otros niveles el apoyo sobre todo a nivel de darles confianza de decirles que pueden que esto se pasa aquí para adelante que ese apoyo a veces no se ve pero también es importante y aquí en la casa tienen un refugio para ellos y para todos los colectivos jóvenes que son muchos los que se mueven en esta casa ¿no? ¿Este puede ser el principio de muchos trabajos cinematográficos? por supuesto ya incluso me consta que nuestro alcalde en alguna ocasión ha visto algo de ellos y están encantados sobre todo de la calidad que tienen eso es muy en serio y yo les invito a que vayan invito a todos los jóvenes y a todos los jadejeros y a en general a toda la población que quiera verlo porque la verdad que seguro 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 se van a llevar una grata sorpresa yo he visto el tráiler y simplemente viendo el tráiler ya dice mucho del contenido de este de este trabajo un trabajo muy serio muy riguroso y sobre todo ya te digo muy pasional porque están súper encantados súper ilusionados y esa ilusión nos la transmiten también a los que tenemos en este caso tareas de gestión como la mía en el área de juventud El director del cortometraje Diego Borges nos explica cómo surge la idea y se fabrica proyecto con el que están ilusionados porque aspiran a que detrás de este vengan otros Desde un principio teníamos una idea de promocionar la isla en lo que al bodyguard se refiere éramos un grupo de amigos y nos pusimos de acuerdo para grabar un documental un mediometraje una película de 30 minutos en la que iba a salir las olas los riders de la isla y resumir un poco más o menos lo que vivimos día a día en el mar Ustedes quisieron compaginar el deporte que practican con esa afición del cine Exactamente yo estudié tengo cuatro años de estudio comprendidos en dos ciclos formativos uno de realización de audiovisuales y espectáculos y otro de fotografía y aprovechando la ocasión queríamos darle un toque a la isla en lo que a nuestro deporte se refiere compaginando las olas y las cámaras pues al final conseguimos un producto audiovisual que yo creo que es bastante atractivo y creo que le va a gustar bastante a la gente cuando lo vea ¿De qué va? Va de un grupo de seis amigos que van buscando las mejores localizaciones para la práctica del bodyguard en la isla y no solo muestran las experiencias sino también se ve un poco de paisaje se ve un poco de la cultura que hay en las islas sobre todo en esta en Tenerife y nada más o menos un resumen de lo que nosotros vivimos todos los días Este puede ser el principio de otro trabajo ¿No? Nos gustaría realmente en un principio teníamos una idea de un proyecto que quizás era mayor pero nos vimos un poco limitados a la hora de hacerlo porque teníamos faltas de ayudas y tal pero conseguimos una buena ayuda aquí del ayuntamiento de Adejo un buen empujón y gracias a ellos pues no dejamos el proyecto de lado pero sí lo terminamos ciñendo no solo en la isla de Tenerife El apoyo del ayuntamiento de Adejo y concretamente de su concejal de juventud ha sido clave ¿No? Hombre ha sido un punto fuerte porque si no hubiera sido por ello no hubiera sido posible sacar el proyecto adelante lo que es el medio metraje supone una serie de gastos una serie de costes de producción de transporte y no hubiera sido posible sin su ayuda también nos han apoyado en la parte moral nos han impulsado hemos estado aquí hemos pedido lo que necesitamos y siempre nos lo han dado no nos han puesto pegas y gracias a ellos y a la ilusión hemos sacado el proyecto adelante El Cabildo de Tenerife a través de su consejero con delegación especial en carreteras y paisaje José Luis Delgado y el Ayuntamiento de Santiago del Teide firmarán en breve un convenio para la realización de diferentes obras en el municipio así se acordó tras la reunión de una visita realizada por el consejero al municipio y en el que estuvo acompañado por el alcalde Juan Damián Gorrín Ramos el primer teniente de alcalde Ibrahim Forte el concejal de transporte Guillermo Évora y el concejal de Hacienda Emilio Navarro dicho convenio que tiene una inversión cercana a un millón trescientos mil euros supondrá un desembolso de más de un millón de euros por parte de la institución insular y de trescientos mil euros por parte del Ayuntamiento la misma va a permitir la mejora del firme de la TF82 desde Santiago del Teide hasta Tamaimo y desde este último núcleo hasta Chío una cartera que se encuentra en un estado deplorable y que es una vieja reivindicación municipal tanto política como de la ciudadanía en general este fin de semana llega el carnaval al sur de Tenerife a los gigantes concretamente donde este año tiene como temática el regreso a los años 80 comenzará a andar este jueves 13 y se prolongará hasta el lunes 17 con un variado y atractivo programa de actos elección de la reina adulta y reina infantil día del niño el domingo el gran coso el carnaval de los gigantes para terminar en un gran baile y el lunes día 17 el entierro de la sardina y este viernes se presentará el carnaval de Arona en los cristianos que está cargado de actos entre el 21 y el 31 de marzo cabalgata anunciadora galas de elección de las reinas infantiles adultas gala drag queen carnaval de día y exhibición de coches antiguos el programa lo encuentran ustedes en la página web del municipio de Arona ponemos punto final a este informativo con las imágenes que nos ofrece ese cortometraje sobre el bodyboard y las bellezas naturales de la isla de Tenerife principalmente la de la de Tenerife y 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 la de Tenerife Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.